El cuadro que vamos a presentar está a la base de cálculo de la asignación del año 2014 por parte de la gobierna central. Tenemos 2.274.000, los institutos con 18. Eso es en base a la que estamos obedeciendo la ordenanza del plan de desarrollo de este año. Si ustedes bien saben que en marzo se aprobó esta ordenanza, porque igual el plan de ordenamiento se finalizó este año. Entonces, obedeciendo a esta ordenanza y también a los artículos 198 del costado, de esta asignación de 2.274.000, la ley nos obliga a que el 30% sea para gastos corrientes, es decir, 682.267. El 10% de estos 2.274.000 es para grupos de atención prioritarios, es decir, 227.422. Y el restante 60% debe estar distribuido. El 25% para estimación de proyectos cantonales, que nos dan 568.556. Y el 35% para asignación presupuesto presupuestario, los 795.978.81. De estos 795, en el siguiente cuadro, y obedeciendo el artículo 10 de la ordenanza antes dicha, vamos a ver cómo está repartido estos 795.000. Son tres rangos, sobre todo, de tamaño de la población, densidad de la población y las necesidades básicas insatisfechas. Si hay que revisar, es decir, el 50%. En donde vamos a conocer las cuatro unidades. Si ustedes bien recuerdan que la ordenanza que tenemos actualmente de presupuesto participativo, había solamente tres zonas, ¿no es cierto? San Gerardo, Asunción y Periféricas. Ahora, con la nueva ordenanza, se distribuye entre cuatro zonas. Obviamente que el monto también se ha incrementado. El año pasado, o este año, es como 413.000. Ahora tenemos los 795.000 y también se incluyó la cabecera cantonal. Continuando, la cabecera cantonal, en resumen, tiene 273.757 para inversión. Comunidades periféricas, 223.288. San Gerardo, 131.911. Y la Asunción, 167.021. Comparando con este año, porque esto es para el 2014, se ha incrementado en una buena proporción en relación a los años pasados. Porque de los años pasados, no pasaba de un incremento del 5. Aquí me imagino que está sobre el 10, 12 o 15% en los incrementos de cada una de las comunidades.